El 12 de mayo de 2018 quedará para siempre en la memoria de Misael Martínez Olivella, pues ese día jugó su primer partido como jugador profesional, anotó su primer doblete y además terminó siendo la figura del partido que su equipo Valledupar Fútbol Club le ganó a Bogotá 3 goles por cero. Muy feliz por esa linda oportunidad que se me presentó, por los goles y bueno, aún más por el debut profesional. En shock, así quedó el jugador ballenato luego de haber anotado por partida doble. Misael era una de las alternativas del estratega Nilton Bernal para el encuentro por la fecha 14 del torneo. Desde los 10 minutos del primer tiempo, Diego Erazo se resintió de un problema muscular y de inmediato el delantero inició a realizar trabajos de calistenia, pero fue hasta los 38 minutos de la primera etapa cuando el cuerpo técnico decidió enviar a la cancha al joven de 20 años. Bueno, cuando lo de la lesión, sentí algo de nervios como todo debutante, pero cuando entré a la cancha sentí el apoyo de los profesores y de los jugadores y bueno, la primera pelota que agarré me salió bien y de ahí me cogí confianza. Ante este momento que vive Misael, que entre otras cosas es el goleador del equipo sub-20 del BFC con siete anotaciones, el profesor Nilton Bernal pide mucha prudencia, puesto que manifiesta que esto apenas es el inicio y que hay que seguir trabajando. Lo de Misael, yo entiendo y comprendo que para todos es muy bueno verlo, descubrirlo, observar lo que está pasando, pero a Misael nosotros le venimos haciendo la observación desde que vino a prueba, desde que regresó nuevamente a Valledupar y sabíamos de sus condiciones, simplemente que en esto hay que tener paciencia, hay que saber cuándo colocarlo, o el fútbol te va dando también cuándo se debe meter, así que se le dio la oportunidad en Bogotá, felicitarlo. Misael es hijo del escultor valduparense Misael Martínez y de Luz Elena Olivella, quien oficia como mercaderista. Es el segundo de tres hermanos y tiene como máximos referentes en su posición a Radamel Falcao García, Luis Suárez y Robert Lewandowski. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!